Bueno, entonces, muy buenas tardes. Bienvenidos a este workshop sobre ChatGPT. Hoy, 27 de marzo del 2023, agradecemos entonces por su presencia en esta reunión virtual, este workshop que invita a la institución universitaria Pascual Bravo y al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cávit, con apoyo de la Vicerrectoría de Docencia e Investigación, la Vicerrectoría de Extensión, Coordinación de Nuevas Tecnologías y el CUBE, Comité de Universidad de Empresa Estado, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cávit. Les pedimos amablemente mantener sus micrófonos apagados, las cámaras apagadas hasta el momento del registro fotográfico. Más adelante les vamos a compartir un enlace del formulario de asistencia para que ustedes reciban las memorias de este encuentro. También tendremos el chat de la plataforma que estará disponible para que planteen sus preguntas, que al final serán resueltas por los ponentes que tenemos en el día de hoy. Para dar inicio, damos la bienvenida a la doctora Lina María Cardona Álvarez. Ella es docente de tiempo completo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cávit. Cristian, acabas de apagar el micrófono. No se te escucha Cristian Camilo. Disculpen, le damos entonces el paso a la doctora Lina María Cardona Álvarez. Ella es docente de tiempo completo de la Facultad de Educación Física, Recreación y Deportes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cávit. Madrina CUBE, coordinadora institucional de prácticas y quien hoy también lidera esta invitación. Este voto va adelante, doctora Lina Cardona, bienvenida. Cristian Camilo, muchas gracias. Buenas noches, sean bienvenidos al conversatorio virtual que hoy el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cávit les ha preparado en cabeza de nuestro rector Jairo Alexander Osorio Saraz y a todas las unidades que hoy nos acompañan. Hoy estamos entonces, le pido el favor, Cristian, que apague todos los micrófonos, todos, absolutamente todos y gracias. Entonces, en conjunto con el Pascual Bravo, hoy con el compañero, profesor Hernán Osorio, queremos brindarles con... Doctora, disculpe, voy a hacer una configuración que se le apagó el micrófono, posiblemente alguien esté configurando. Sí, usted me dice cuándo, Cristian. Me dice Cristian si podemos continuar. Sí, adelante, continúe. Bueno, entonces, agradecerles, primeramente a Dios, pues, respetando, creo, religión, pero especialmente a los conferencistas Jorge Hernán Osorio y a Juan Pablo, que hoy nos van a acompañar con este proceso. El Comité Universidad de Empresa Estado, uno de sus primeros objetivos es organizar esa parte de desarrollo tecnológico. Entonces, no se diga más. Bienvenidos, Cristian, a ustedes, esta magna audiencia que hace posible este evento. Espero que lo disfrutemos y esperemos un segundo conversatorio en mes y medio. Un fuerte abrazo y Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias a usted, doctora Lina. Bueno, la inteligencia artificial puede ser tanto una amenaza como una oportunidad para el ser humano. Por un lado, su creciente capacidad de procesamiento y análisis de datos puede permitir avances significativos en áreas como la medicina, la energina, la protección ambiental. Sin embargo, también existe el riesgo de que la inteligencia artificial sea utilizada de manera inapropiada, como en el caso de la creación de armas autónomas, toma de decisiones que afecten negativamente la privacidad y los derechos de las personas. Este texto fue una respuesta que nos dio la plataforma CHAGPT a la pregunta de escribir un breve párrafo de reflexión sobre la inteligencia artificial y esa amenaza, oportunidad para el ser humano. Para eso, entonces, le vamos a dar la bienvenida a los ponentes del día de hoy, que nos van a exponer, nos van a contextualizar mucho más sobre lo que es esta nueva herramienta de inteligencia artificial. Vamos a dar paso a Jorge Hernán Osorio, que es ingeniero electricista especialista en robótica industrial e inteligencia artificial, director de investigación y desarrollo de JOTA Robotics. También, señora. Antes de que terminen, la compañera Viviana de la Escuela 4.0 nos está pidiendo la URL porque no ha podido ingresar, para que de pronto le apoye. Gracias y discúlpeme. Federico, le puede oír. Por favor, Federico Erick, nos pueden apoyar. Y también presentamos al señor Juan Pablo Cardona Salazar, él es ingeniero civil del Politécnico Colombiano de Misaza Cávid, docente de la Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas, y actualmente colaborador del CUBE para el Poli en la unidad de fomento empresarial. Entonces, les vamos a dar la bienvenida a las salas todavía de ustedes. También le vamos a pedir al señor Raúl Cardona, que está conectado, por favor, apagar la cámara. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Juan Pablo, ¿estás por ahí también? Sí, buenas tardes para todos. Bienvenidos, bienvenidas a este workshop sobre chat de PT, que es una de las herramientas de clinencia artificial. Mi compañero Jorge va a brindar una introducción, una contextualización sobre todo este mundo. Adelante, Jorge. Bueno, para no entrar en detalles técnicos, nos vamos a devolver un poquito en el tiempo y vamos a recordar que desde hace algunos años estamos en algo que llamamos Cuarta Revolución Industrial. La tercera no fue hace mucho, fue hace unos 40 o 50 años, que fue cuando se popularizaron tanto los computadores. Hoy hacemos parte todos y cada uno de nosotros como miembros de la sociedad de lo que se conoce como Cuarta Revolución Industrial. Y esto ha venido tomando un contexto muy, muy importante y es porque la inteligencia artificial al fin encontró su nicho en la capacidad de ser procesada en tiempo real. ¿Por qué menciono esto? La mayoría, la mayoría o al menos los comienzos de los algoritmos y la matemática que está alrededor de la inteligencia artificial se desarrolló hace muchísimos años. Pero solamente hasta hace algunos años se empezó a encontrar capacidad para poder procesar de la manera en la que se había propuesto desde mucho antes. La pandemia nos empezó a traer cosas, si bien muy incómodas, también después de los cierres nos ha traído cosas muy interesantes. Una de ellas es que el año pasado fue tal vez uno de los años hasta el momento en los que más lanzamientos relacionados con inteligencia artificial se han dado. Pero la mayoría de ellos pasaron casi que inadvertidos hasta que llegamos al famoso chat GPT, que fue realmente lanzado como tal, como tal, y ya se volvió muy rimbombante, fue alrededor de noviembre del año pasado. Esto tiene una cantidad de contextos anteriores y es que de por sí ya casi todos veníamos usando herramientas de inteligencia artificial. Todos tenemos un celular. De muchos años para acá no hay un solo celular que no lo use. Si todos hemos usado buscadores en los últimos años, todos usan inteligencia artificial. La mayoría de nosotros veníamos usando Google. Google venía usando un algoritmo apoyado en distintos métodos de inteligencia artificial para optimizar todavía muchísimo más los resultados como tal, al punto en el que muchos de nosotros hemos encontrado con mejores resultados basados en búsquedas anteriores que son alimentadas... Yo tampoco. Yo venía en el carro y yo... Ay, el lapicero y las hojas. Mejores opciones como tal. Incluso ya, y es una realidad, ya no podemos hablar de cosas específicas, ya no podemos hablar de si queremos ir a la costa, ya no podemos hablar si queremos comprar un colchón, si queremos un celular nuevo, porque mágicamente en nuestros celulares o en nuestros dispositivos sobre todo empieza a aparecer publicidad relacionada con eso. Detrás de todo eso hay muchas cosas, hay mucho tecnicismo, pero hoy vamos a hablar de algo que de alguna manera hace parte de esta revolución y es tratar de hacer nuestra vida más cómoda. Hace unos minutos hablaba con Juan Pablo de cómo nos cambia la forma de buscar. Si bien ChatGPT no es un buscador como tal, la mayoría de las personas lo está usando como un buscador, simplemente porque lo entienden. Porque es mucho más fácil buscar en ChatGPT que en Google. Es una realidad, se convirtió en una realidad. Ahorita vamos a ver por qué, aunque nos vamos a ir de pronto por un contexto más educativo, también vamos a tratar de tocar otros contextos. Pero la inteligencia artificial hoy en día se está tomando todos los ámbitos y vamos a tratar de cubrir un poquito de eso en el transcurso de esta horita, de este ratico. Entonces aquí ya le doy un poquito la palabra a Juan Pablo para que comencemos ya a ver esto con qué se come y de qué se trata. Adelante Juan Pablo. Muchas gracias amigo Jorge por esa valiosa introducción y contextualización. Les voy a presentar en este momento un pequeño tutorial, unas pequeñas indicaciones de cómo ustedes desde sus casas pueden hacer uso de esta herramienta ChatGPT. Voy a convertir entonces pantalla. Listo. Y les voy a poner el enlace en el chat para que por al darle clic ustedes van a ingresar al sitio web. Ahí está. Una vez ustedes le dan clic al enlace, los va a dirigir a este sitio donde van a tener que registrarse si no tienen una cuenta creada. Le da clic en el botón de Sign Up solamente con su correo electrónico y una contraseña y poniendo algunos datos personales van a crear su cuenta. Por el tema de tiempo y habilidad yo ya tengo una cuenta creada entonces le voy a dar en el botón de Login o Iniciar Sesión. Listo. Me va a pedir el correo electrónico con el cual cree mi cuenta. Le doy Continuar y ingreso la contraseña. Entonces, ¿qué me muestra la interfaz del chat GPT? En esta barra inferior yo puedo escribir el mensaje por medio del cual le voy a entregar la solicitud o la petición al chat. Ese mensaje normalmente se conoce en este medio como el prompt. Algo muy valioso que quiero hacer énfasis es que si le damos clic en esta parte donde dice Upgrade to Plus vamos a ver que puedo migrar de la versión gratuita a una versión de pago la cual tiene un costo de 20 dólares por mes. ¿Cuáles son las tres diferencias principales? La primera es que siempre va a estar disponible sin importar los picos de alta demanda porque a veces cuando hay mucha gente utilizando la plataforma en simultáneo se puede caer o puede presentar fallas. También va a tener unas respuestas mucho más rápidas y también las personas con la versión de pago van a tener un acceso prioritario a nuevos datos. ¿Eso por qué es importante? porque el chat GPT si bien simula un buscador como decía Jorge él no busca las respuestas de las preguntas que tú le haces en Google sino que él tiene su propia base de datos y esta base de datos contiene información hasta el 2021. Les voy entonces a mostrar algunos que son de interés para la academia poniendo como caso de estudio el trabajo de grado de un ingeniero civil. Supongamos que yo me voy a graduar con ingeniero civil y le quiero decir al chat GPT escribe tres títulos para un trabajo de grado relacionado con nuevos métodos de diseño-estudio. Ahí está. Tenía un clic para recargar la página le doy enter e inmediatamente él me empieza a redactar tres posibles opciones de títulos de trabajo de grado. Si yo quisiera quedarme con el... Juan Pablo qué pena meto ahí la cuchurada lo que acabo de pasar es pan de cada día con chat GPT la demanda sobre la estructura en la que está montada actualmente chat GPT cada vez es mayor esta es una hora pico realmente de hecho habíamos hablado más temprano cuáles iban a ser los planes B, C, D en caso de que no nos funcionara chat GPT pero eso que acabó de suceder es normal porque imagínense cuánta gente puede estar usando esta herramienta al mismo tiempo y chat GPT pues la infraestructura chat GPT apenas está creciendo en pro de ello y va a seguir creciendo obviamente pero eso expande cada día Juan Pablo lo solucionó fácilmente dándole actualizar a la página por si les llega a suceder sí es real es real muchas gracias y también aprovecho para decirles que la inteligencia artificial que está utilizando chat GPT también se puede encontrar en otros chats que más adelante Jorge nos amplía un poco más la información muchas gracias Jorge entonces como les decía si yo quisiera trabajar con el tercer opción y quisiera solicitarle al chat venga escríbame un el prompt escribe una introducción consecuente con el título número 2 y puedo acotar la cantidad de palabras ya sabemos cómo la solucionamos le podemos dar refresh en esta parte de acá en la izquierda aprovecho tengo el historial de la conversación que voy teniendo con el chat por si se me llega a borrar y porque es importante rescatar este historial porque a medida que tú vas avanzando en la conversación él va utilizando toda esa información para optimizar aún más las respuestas así que ok apagaste el micrófono Juan Pablo ahí me escuchan mejor sí parece que estamos teniendo problemas técnicos te recomiendo entonces mientras apagar la cámara y dejar solamente el micrófono para tener un mejor ancho de banda mientras se hace la presentación muchas gracias Cristian ya empezó a responderme quiero hacer énfasis en algunos puntos en esta respuesta porque resulta que el chat GPT entiende lo que significa un trabajo de grado entiende que un trabajo de grado tiene un objetivo entonces acá sin solicitarlo él incluye un pequeño objetivo en el trabajo utiliza verbos en infinitivo utiliza una metodología él entiende lo que yo le estoy solicitando y me lo responde como si fuera un ser humano por eso se llama procesador de lenguaje natural porque no me puedo comunicar con él como si fuera un ser humano luego si yo quisiera ahondar un poco más no vamos el trabajo el trabajo de grado completo pero si yo quisiera ahondar un poco más y solicitarle objetivos incluso vamos a mirar un ejemplo a continuación apagamos para que de pronto no tenga fallas con el con el internet vamos a ver un ejemplo a continuación donde yo le voy a solicitar al chat que me genere un código código de software ese código de software solamente va a ser algo muy simple y es que le va a solicitar al usuario un número y el software va a determinar si ese número es primo o no y también va a indicar por qué entonces vamos a solicitarle al chat e inmediatamente empieza a decir claro aquí tengo un código es importante que yo le especifique en qué lenguaje de programación lo va a hacer él empieza a redactarlo completamente perfecto y lo más interesante no es eso lo más interesante es que él va más allá y me argumenta estamos diciendo que una inteligencia artificial una máquina me está argumentando esa actividad y esa tarea que está desarrollando incluso me está deseando que tenga un buen día muy irónico pero quiero que hagamos un experimento acá qué pasa si yo soy el estudiante de programación el profesor me envía la tarea y yo quiero ser un buen estudiante yo no le voy a dar de entrada a CharGPT la responsabilidad sino que yo trato y lo intento hacer por mi cuenta pero resulta que el código no me funciona será que CharGPT es capaz de revisar mi tarea y saber dónde me equivoqué vamos a mirar voy a copiar el código acá y voy a cometer un error adrede aquí donde hay dos iguales y le voy a quitar uno de ellos y le voy a decir al principio como él está siendo tan educado conmigo le voy a decir también por favor revisa mi código indícame error voy a dar enter vuelve a tener problemas de voy a copiar voy a recargar la página y lo voy a intentar como les decía ahorita Jorge estamos en hora pico para el programa sin embargo con un par de intentos ya él me va a generar la respuesta y miren me está diciendo el error en el código está en la línea 8 miremos dónde se utiliza el operador de asignación igual en lugar del operador de comparación igual igual me muestra la corrección y me dice con este cambio de programa debería funcionar correctamente un poco para las personas que no son muy no están muy familiarizadas con el tema de la programación hay un error muy común que se llama errores de typo que consiste en error de escritura que tú te tragas un punto y coma te tragas un igual o un paréntesis y encontrar ese error te puede costar horas incluso días imagínate la productividad el incremento de la productividad que estás teniendo gracias a esta inteligencia artificial entonces con estos ejemplos que podemos ver podemos ver como un estudiante puede utilizar esta herramienta para crear su trabajo de grado obviamente eso tiene unas consecuencias éticas y responsabilidad graves eso es un reto afortunadamente hay herramientas con las cuales se puede detectar ese nivel de fraude y de copia que ahorita Jorge nos va hablar un poco más de eso pero también vemos la otra cara de la moneda en la que tenemos una herramienta con la que podemos optimizar nuestros procesos de aprendizaje yo como estudiante que estoy aprendiendo desarrollo de software me voy a demorar ocho un día una semana buscando errores y obviamente eso va a retrasar todo mi proceso educativo con esta herramienta yo puedo avanzar a una velocidad mucho mayor eso es un poco de las amenazas y de las bondades que ofrece esta herramienta pero entonces en un momento vamos a hablar un poco más de esas reflexiones alrededor de cómo nosotros como academia vamos a afrontar estas situaciones le doy la palabra a Jorge para continuar entonces bueno me confirman sonido ahí por favor escuchamos perfectamente Jorge listo y si me están viendo también bueno dentro de lo que nos contaba Juan Pablo hay digamos que muchísimas cosas más para hacer esto es un universo dentro de otro universo lo que mostró Juan Pablo es tal vez menos que un grano de arena en un vasto desierto y es que el parece que el compañero Jorge se le acaba de caer la llamada mientras soluciona los problemas técnicos retomo con lo que él venía diciendo como les estaba contando Jorge lo que le estaba mostrando ahorita solamente era una pequeña muestra de todo lo que se puede hacer con esta herramienta de chat GPT la cosa es que tengamos la suficiente imaginación para que la usemos como apoyo como soporte aprovecho también para decirles que yo sé que están surgiendo muchas preguntas en este momento y les invito a que por favor las escriban en el chat que el apoyo de Cristian las vamos a recopilar y las vamos a responder al final bueno ya si ya volví perfecto ya volví no sé qué pasó si fue una inteligencia artificial o no tan artificial pero bueno nos salimos un momentico aprovechamos a tomar aire Juan Pablo si quieres me das pantalla yo muestro aquí lo de cómo pudiéramos una de las tantas herramientas que hay precisamente la de la del mismo OpenAI para 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 identificar en teoría texto ¿no? me confirman que estén viendo mi pantalla por favor sí estamos viendo ok Juan Pablo ahorita les estaba mostrando esto que es el chat GPT OpenAI también tiene una herramienta que se usa en teoría para tratar de identificar información en este caso texto generado por inteligencia artificial ¿cierto? si yo vengo aquí a chat GPT voy a intentar a ver si no tenemos aquí problemas a ver hazme un párrafo relacionado con vean esto que acabé de hacer que fue escribir mal es una de las grandes ventajas de chat GPT chat GPT aunque uno escriba mal si trague palabras a veces use horrografía chat GPT tiende a interpretar muy bien la pregunta y esta es una de las cosas que hablamos al principio y es si bien no es un buscador como es tan fácil expresarle la necesidad por eso se está convirtiendo en un buscador aunque aunque no lo sea entonces hazme un párrafo relacionado con el sol vamos a hablar del sol entonces no lo delimité como lo hizo Juan Pablo ahorita ahorita Juan Pablo le pidió unas palabras exactas yo le puedo pedir incluso hazme un ensayo hazme un poema y ahorita vamos a hablar un poco más de eso yo puedo coger este texto ir a la herramienta que tiene OpenAI directamente en su en su plataforma puedo pegar esto acá le puedo preguntar aquí con Submit ah bueno esta es una de las grandes desventajas lo voy a pedir que me amplíe la información porque para poder saber si lo generó o no lo generó una inteligencia artificial al menos esta herramienta requiere al menos de mil caracteres puede ser una desventaja de hecho cualquier herramienta que se está usando en este momento para tratar de identificar este tipo de generaciones de inteligencia artificial casi que es un desperdicio de tiempo al menos pues desde una opinión muy personal y casi que profesional y es porque a medida que se están creando las herramientas también las inteligencias artificiales como chat GPT están avanzando en pro de generar contenido de mucha mejor calidad aquí me me generó más contenido desde acá lo voy a ampliar aquí vamos a ver si ahora sí y a ver qué opinión nos tiene bueno aquí nos está diciendo que el clasificador considera que el texto parece ser de inteligencia artificial sin embargo las tasas correctas de identificación de este tipo de texto realmente son muy bajas no son tan altas como uno quisiera y todos los días tienden a bajar porque todos los días todo esto tiende a mejorar en cuanto a cómo se entrega la información o cómo se genera al punto en el que llegará la inteligencia artificial a redactar incluso mejor que nosotros o con un estilo muy definido aquí entramos o sea herramientas como estas hay muchas a nivel científico normalmente se usan unas muy conocidas ustedes las conocen mejor que yo pero esto va a ser una carrera muy difícil de ganar porque cada vez que nosotros usamos esto cada vez que nosotros hacemos un prompt y le hacemos una pregunta que para nosotros puede ser algo relativamente digamos que trivial también le estamos ayudando en este caso a OpenAI a mejorar su sistema ellos esto no lo dan así gratis solo porque sí y así son la mayoría de estas inteligencias artificiales abiertas y es que cuando nosotros generamos incluso podemos discutir con ella misma generamos información muy valiosa para este tipo de compañías que permiten mejorar el sistema casi que cada segundo que está pasando entonces de ahí en adelante decir que vamos a tener herramientas muy buenas para detectar si fue o no fue generado por inteligencia artificial yo realmente lo dudo con profunda certeza y es que van a evolucionar tan rápido que nos vamos a tener es que dedicar a aprenderlas a manejar aprenderlas a manejar muy bien ya no se trata voy a adelantar un poquito aquí en el tema Juan Pablo ya no se trata de si si nos pusieron de tarea un código para generar los primeros no sé 100 números primos entregar el código sino que se trata es de bueno cómo vamos a demostrar que fui yo quien hizo ese código y no una inteligencia artificial o que la competencia para generar ese código toca cambiar la forma de evaluarla porque no es simplemente entregar el código funcionando y tratar de explicar línea por línea porque perfectamente así como lo mostró Juan Pablo ahorita pues uno se aprende el libreto de esto es para esto esto es para esto esto es para esto y ya nos toca ser un poco más creativos en cuanto a cómo evaluar realmente si una persona hizo esto o no en el sector educativo hay una una tarea enorme alrededor de esto y es supremamente importante que todos entendamos que esta herramienta llegó para evolucionar y para evolucionar muy rápido esto no llegó como pasajero porque porque sí una de las cosas que tenemos que saber tras esto es porque todos estamos usando chat GPT cuando hay otras herramientas porque tiene un papá con una billetera enorme y su papá es Microsoft Microsoft está metido en todas nuestras vidas y lo ha estado durante muchos años y lo va a seguir estando y ahorita también hablamos de eso de los últimos lanzamientos de Microsoft porque hay otras herramientas iguales mejores no tan famosas poco conocidas pero no tienen este tipo de difusión esta va a tomar liderazgo seguramente que sí y ya lo está haciendo ¿por qué? porque está tomando el primer lugar en su uso y fíjense lo que nos sucedía ahorita con Juan Pablo y es que le costaba conectarse porque hay mucha gente usándolo entonces eso nos da a entender que esta herramienta si no la aprendemos a usar muy bien y no solo esta sino muchas otras si no la aprendemos a usar muy bien pues nos vamos a quedar atrás porque si somos educadores tenemos que aprender a cómo tratar de salirle adelante la herramienta y si somos estudiantes y somos simplemente miembros de la ciudad es una herramienta que nos permite reducir tiempos hace poco leía que estamos hablando de reducciones de tiempo de 1 a 20 es decir que lo que hacíamos en 20 horas ahora en teoría lo podemos hacer alrededor de una hora esto en muchos contextos Juan Pablo hacía un contexto pequeño ojalá tuviéramos el tiempo para hablar de todos los contextos que pudiéramos hacer pero esto es casi que magia realmente hoy estamos en un punto en el que la historia la humanidad nosotros mismos estamos trayendo finalmente lo que la la ciencia ficción nos ha vendido durante tantos años porque esto es solamente texto pero esto ya se está conectando con muchas otras cosas Juan Pablo tú ibas a mostrar algo más acá con el chat también porque lo más importante en este encuentro Jorge es la sensibilización yo espero que queden muchos profes también muchos directivos porque realmente llegó el momento de plantear una gran reforma en cuanto a la metodología del proceso de enseñanza aprendizaje en cuanto a la forma de evaluar así es así es la forma de evaluar que siempre hemos utilizado es un examen con el que por medio de un ensayo o un artículo de investigación un resumen tratamos de cuantificar qué tanto aprendió el estudiante pero entonces ya vemos que el estudiante con herramienta puede producir algo incluso de alta calidad y en cuestión de segundos entonces cómo realmente vamos a preocuparnos de que el estudiante sí está aprendiendo y que sí está teniendo una aprendizaje significativa así es Juan Pablo no sé si en este momento están viendo mi pantalla donde dice You o todavía están viendo la de ChatGPT es que no sé cómo compartir la pantalla sí ya vemos la de You ok You es otra inteligencia artificial basada en las mismas técnicas de ChatGPT a la cual vamos a ver si nos funciona pero esta le podemos hacer básicamente lo mismo le puedo pedir bueno esta tiene algo digamos que no tan valioso como ChatGPT ChatGPT uno lo saluda en un idioma y te sigue hablando en ese idioma inglés francés alemán lo que quieras en este realmente le tengo que pedir que me hable en español le voy a pedir que ok ya me dijo en qué puedo ayudarte hoy no es que no lo podamos hacer en inglés sino que esto lo hacen ya todas estas inteligencias artificiales incluso como traductores se dice que están funcionando mucho mejor que los traductores tradicionales como el de Google yo aquí le puedo pedir también puedes ayudarme con un código en Python para para los primeros cien números primos ok esto tiende a ser muy parecido a lo que nos mostró ahorita Juan Pablo y esta es una de tantas inteligencias artificiales como les decía hay muchas otras en un momento les voy a mostrar una que se está seguramente se va a tomar mucho del mercado de todo esto y es que los contextos a los cuales se puede conectar esto se van volviendo ilimitados entonces muchos dirán ah pero es que eso solo puede servir para código solamente para hacer trabajos simples realmente no como Juan Pablo mencionaba algo muy interesante ahora y es depende como se haga el prompt las personas que van aprendiendo a cómo manejar la herramienta lo van a hacer extremadamente bien y seguramente lo van a hacer mucho mejor que otras personas a la hora de generar contenidos generar códigos etcétera etcétera si yo me vengo aquí espero que estén viendo mi pantalla de Bing me confirman por favor también sí señor ok Bing es el buscador de Microsoft que todo el mundo había ignorado por muchísimos años y vamos a hacerle exactamente la misma pregunta pero aquí vamos a ver si nos muestra una de las grandes diferencias que tiene Bing uno de los primeros de las primeras diferencias es que Bing dentro de una conversación yo le puedo hacer únicamente 20 preguntas ya le hice la primera básicamente fue hola él me va haciendo el conteo aquí ya llevo una una de 20 aquí le puedo decir me puedes ayudar con un código de Python para los primeros 100 números ok recuerden que Bing es de Microsoft y como les decía ahorita ChatGPT es de Microsoft a ver aquí qué pasó se nos quedó bueno con este pasa lo mismo que con ChatGPT pero este tiene normalmente ok vamos voy a copiar aquí la pregunta por si acaso este normalmente se soluciona de la misma manera ok vamos a ver si aquí nos va aquí ya siguió con donde íbamos entonces Bing tiene una particularidad y es que te va llevando de la mano lo primero que es claro que sí te puedo ayudar con eso te gustaría que te explique cómo encontrar los primeros 100 números o prefieres que te muestre el código directamente entonces si yo ya soy un estudiante universitario probablemente yo no le diga no si pues enséñame los 100 primeros números primos pero si soy un estudiante de bachillerato de media técnica probablemente le pregunte que sí diga sí explícame porque realmente no lo sé y ahí puede 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 funcionar muy bien yo aquí lo voy a decir muéstrame el código y él va a generar seguramente un código muy parecido al que vimos ahorita ah bueno aquí pasó algo bien interesante y es que fíjense que aquí se fue a Java me lo está mostrando es en Java yo le puedo pedir explicación le puedo pedir el contexto o sea realmente aquí hay mucho que no se no se hacía antes normalmente incluso los errores como los mostraba ahorita Juan Pablo yo tenía que buscarlos en Stack Overflow en GitHub tratar de buscar ayuda ahora es mucho más sencillo siempre y cuando por el momento sean errores o contextos un poco más sencillos cuando estamos en ChatGPT no tenemos esta esta restricción de cantidad de conversaciones sino que aquí podemos tener contextos muy muy amplios y esa es una de las limitaciones que hay en este momento con inteligencia artificial y es que si yo sigo hablando del sol acá puedo llegar al punto en el que él ya no se acuerde que estábamos hablando del sol porque pierde contexto como tal aquí entonces volviendo ya al hilo de lo que estamos hablando con Juan Pablo lo uno a esto y es nos toca cambiar la forma en como evaluamos las cosas si hace poco en posgrado yo hago parte de posgrados en la institución universitaria Pascual Brau yo soy el coordinador de la especialización en Big Data y una de las cosas que dijimos fue bueno creemos que no debemos seguir pidiendo monografías realmente con estas herramientas seguir pidiendo monografías no tiene sentido pero si podemos hacer otro tipo de cosas estudios de casos sustentaciones etcétera etcétera que nos ayuden a llevar eso y eso solamente el principio de lo que seguramente se vendrá como tal no sé si sea momento Juan Pablo de que empecemos a pasar con las preguntas porque uno se va emocionando con esto y se nos va acabando el tiempo sí yo pienso que está bien pero antes de eso a mí me gustaría también aclarar algo y es que pasa algo similar con lo que pasa con el colgate y la crema dental uno cree que uno como que generaliza la marca ChatGP3 y lo decías ahorita es una de las tantas herramientas que hay de inteligencia artificial lo verdaderamente interesante es que por ejemplo la versión 4 de GPT realmente es una API que yo puedo integrar a diferentes aplicaciones entonces si tú ves por ejemplo a Excel como una herramienta que mejora tu productividad imagina que le pudieras integrar a eso inteligencia artificial realmente ahí es donde está el fondo de esto que la inteligencia artificial va a permear muchas herramientas que ya venimos utilizando ChatGPT es una de ellas que el mayor uso que se le está dando es de consulta como si fueran buscador pero realmente es un abanico de posibilidades inmenso con el que podemos optimizar la productividad yo le puedo decir que me genere una canción que me genere un poema tiene casi que creatividad a mí me sorprendía mucho yo estaba estudiando un concepto me generaba dificultad de entenderlo y le dije al Chat por favor créame una analogía y yo me quedo sorprendido porque para mí una analogía es un proceso implica un proceso creativo ¿cierto? es como relacionar algo que no tiene nada que ver y el Chat lo hizo súper bien o sea me lo explico mejor que muchos profesores que he encontrado en YouTube entonces es eso hay una cuestión gigante ahí Juan Pablo y es que mucha gente dice entonces los profesores ya no van a ser necesarios yo personalmente creo que para eso se necesitan dos factores primero hay que saber usar muy bien la herramienta para uno tener una educación autónoma pero el segundo factor que fue demostrado durante la pandemia que en ninguna parte del mundo se tiene y es la autodisciplina o la disciplina en general entonces sin esos dos factores eso no va a suceder o al menos no en un corto plazo entonces para aquellos que vienen pensando ah sí entonces bueno habrá gente que lo logre seguramente claro que sí seguramente pero a nivel general no al menos no por ahora al menos no por ahora pero eso sí es o sea es muy importante tener en cuenta que esto va a sorprender cada vez más lo que dice Juan Pablo es muy cierto si yo le hago una pregunta aquí salida completamente de tono como por ejemplo me puedes hacer una canción con 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 esta respuesta entonces fíjense que él empieza a hacer una canción con las fórmulas de Excel de estadística que le acabé de pedir eso en qué momento se le hubiera ocurrido a uno o cómo va uno a buscar por ejemplo en Google y decir canción con fórmulas de Excel puede que exista es probable pero que la saque y la haga así en tiempo pues así corto realmente es que el alcance de esto y creo que le alcancé a escuchar ahorita Juan Pablo que decía que el límite de esto está muy ligado es con la creatividad y la imaginación de cada uno de nosotros porque aquí solamente estamos hablando de texto únicamente de texto Juan Pablo mencionaba las APIs y la semana pasada se lanzaron una cantidad de APIs pero sobre todo los plugins que desde chat GPT se pueden conectar a contextos como por ejemplo para que busquen tiempo real internet de hoy o para que se conecte a contextos organizacionales muy específicos o sea estamos hablando de que se conecte a datos reales de una empresa y las respuestas que las des basadas en esos en esos contextos de data específica o sea hay muchísimas cosas esto es para hablar un día entero de plugins de APIs de muchas otras cosas lo que decía Juan Pablo es muy cierto los lanzamientos de estas últimas semanas de Microsoft han sido y me perdonan la expresión pero han sido brutales o sea brutales en el sentido de que imagínense ustedes como investigadores tienen una carpeta donde tienen toda la información de su investigación de lo que han venido hablando del proyecto X etcétera y que ustedes le pidan a a a chat GPT en Microsoft 365 hazme un resumen o ayúdame a hacer una presentación en PowerPoint de el proyecto X y que en minutos tal vez segundos ya la tengas prácticamente lista solamente sea hacer un toque aquí un toque allá y esté listo o sea eso cambia las reglas del juego para absolutamente todo el mundo y una de las cosas más importantes es que vamos a tener brechas más marcadas provocadas por la tecnología quienes tengan acceso a esto obviamente y lo aprendan a manejar van a estar en una ventaja enorme pero primero hay que aprender a manejar la herramienta básica para mirar hasta dónde vamos a llegar no todos vamos a necesitar lo mismo y eso es supremamente importante tenerlo en cuenta Microsoft hizo unos lanzamientos muy interesantes hay que hay que estar pendiente de eso porque se vienen cosas se te mutió Jorge el micrófono ahí listo se viene esta guerra con Google que Google seguramente va a hacer lanzamientos en las próximas semanas porque tienen que contraatacar o sea Google en este momento se va a perder del mapa si no hace algo o sea lo están atacando por absolutamente todos todos sus frentes y desafortunadamente Google si bien venía liderando en muchas cosas Google hace un lanzamiento muy rimbombante pero después eso termina en nada hace más de cuatro años hablábamos de o sea de su inteligencia artificial de su asistente cómo podía hacer citas cómo podía hacer sus 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 citas automáticamente cómo podía hacer lo otro y esta semana lanzaron un plugin para chat GPT para hacer eso sin ningún problema simplemente pidiéndolo como si fuera un chat ven hazme una cita para esto pídeme esta comida etcétera etcétera ya hay plugins para eso y eso lo lanzaron pero eso solamente lo dejaron en Estados Unidos en este momento lanzaron BART que es la competencia directa de chat GPT pero nosotros ni siquiera tenemos acceso a la lista de espera ni siquiera la lista de espera aquí en Colombia tenemos acceso todavía entonces aquí hay mucha 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 tela para cortar en ese sentido realmente tenemos que cambiar muchas cosas sobre todo desde el punto de vista educativo nos toca cambiar cosas no es si queremos no es si queremos porque a los muchachos tampoco les podemos decir no no vayan a usar chat GPT eso es como como antes no use la calculadora pues no use el celular es más reciente no vayan a usar los celulares muchachos y aún así es una herramienta se convirtió en una herramienta tenemos que aprender a manejarla y guiar sobre eso y para poder guiar hay que usarla también si Jorge que te parece si entonces abrimos el espacio de preguntas no sé si si ha recopilado ya algunas preguntas del chat de acuerdo bueno realmente hay pocas preguntas pero si hay muchas reflexiones las cuales también vamos a compartir antes les pedimos nuevamente llenar el formulario de asistencia que les compartimos en el chat para que reciban memoria de esta reunión vamos entonces a ver por ejemplo las reflexiones que han tenido varios de los asistentes en orden por ejemplo pedía alfanumberita quien está con ese perfil que pedía en el ejercicio que estaba haciendo Juan Pablo que escribieran otros lenguajes Jonathan Valdivieso David dice que a la hora de redactar es muy buena la herramienta porque te ayuda a corregir y mejorar las redacciones Alejandro López nos dice que es muy bueno para SQL y queries te hace queries supremamente complejos con subqueries y calculations y demás yo les voy leyendo y ya si ustedes pues tienen una apreciación pues me lo hacen saber si de pronto ibas a decir algo Jorge no no perfecto yo voy a ir tratando aquí de ir mostrando cositas para que no se aburran viéndonos las caras pero pero no adelante que igual las reflexiones están muy bien una aclaración en teoría ChatGPT maneja en este momento todos los los lenguajes de programación conocidos hasta el momento no todos en la misma medida no todos en la misma medida pero prácticamente cualquier lenguaje que uno le pregunta de programación lo puede lo puede desarrollar que lo haga bien es otra cosa como lo mencionan ahí que lo hace muy bien en en que decían en CSS en SQL bueno no 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 pero más allá de si lo hace o no lo hace bien ahí es donde entramos nosotros como profesionales a usarlo como herramienta para que eso salga mucho mejor y en la mayoría de los casos mucho más rápido porque lo que les decía antes el conducto regular era busque el problema o cómo hacerlo en Stack Overflow busquese un manual de lenguaje Java de Python de C no sé y ahora uno le hace una simple pregunta y le puede ahorrar horas de consulta para corregir por ejemplo un simple error a nosotros ya nos ha pasado en la empresa en la cual yo soy director de investigación y desarrollo el fin de semana pasado estábamos en medio de un problema con una app que había dejado de funcionar no sabíamos por qué el sábado en la madrugada 3 de la mañana llega un mensaje al chat me dice jefe lo resolvimos chat GPT y yo y allá él en medio de sus cosas encontró dónde estaba el problema y solucionado y eso va a seguir ocurriendo y seguramente no solo con chat GPT bueno por acá tenemos una pregunta en concreta nos la hace Alejandra y nos dice cómo referenciar contenidos generados a través del chat GPT cómo hacer esa referencia buena pregunta buena pregunta porque ahí ya empezamos a rayar con el tema ético y es que lo que se recomienda hasta el momento es hacerlo como si fuera una página de consulta ¿cierto? pero eso no tiene mucho sentido porque si ustedes van a consultar pues ustedes no van a encontrar la información específica entonces casi que toca yo no ahí sí me declaro inexperto en el tema de citaciones pero cuando es casi que una citación propia no tan propia toca armar una estructura nueva para poder referenciar eso como tal que se vaya a hacer y se siga haciendo es otra pregunta que seguramente va a ser muy difícil que una persona lo diga de hecho chat GPT Google todos estos conocidos Microsoft tienen demandas en las demandas porque sus inteligencias artificiales para poder generar estos textos que estamos viendo acá lo hacen basados en información existente si yo le pido aquí por ejemplo ahora el estilo de Shakira ¿cómo se cree que Shakira? ya me olvido Shakira Shakira perfectamente puede llegar y decir venga ¿y usted por qué está usando mi estilo y a qué horas y de dónde como y por qué puede reclamar sobre ese estilo y así lo hace sobre libros así también las inteligencias artificiales que lo hacen sobre sobre imágenes por ejemplo y en eso vamos a tener un revuelo enorme porque porque es una realidad ¿de dónde se alimentan todas estas inteligencias artificiales de información existente? si le pedimos estilos específicos pues obviamente son autores personas específicas entonces ¿tienen derecho a reclamar? claro seguramente y esa es una de las grandes tareas que apenas estamos empezando a ver cómo la vamos a resolver porque porque apenas están como poniendo de acuerdo apenas nos estamos poniendo de acuerdo en algo tan simple en cómo vamos a referenciar chat GPT hay varias propuestas ya pero no hay nada en concreto al menos no que yo conozca si se puede venir con la pregunta de María Gudelo que también preguntaba si se puede utilizar para crear literatura y qué implicaciones tendría en los derechos de autor realizar este tipo de contenido se puede si o sea se puede de hecho uno puede generar a nivel de texto casi que cualquier contenido pero la otra parte de la pregunta si va prácticamente lo mismo o sea es muy difícil decir cómo referenciarlo hasta el momento porque también depende mucho de que la persona lo haga de que la persona que está generándose contenido finalmente diga si es que no fui yo o no fui yo por completo o yo le parafraseé a chat GPT eso es una tarea que todavía está en proceso y hay que estar por eso les decía hace un momento y es hay que usar la herramienta y a medida que va evolucionando la herramienta nosotros tenemos que evolucionar con ella para saber qué vamos a hacer con ese tipo de cosas bueno por acá otro te lo dice para mi chat GPT es solo un asistente el profesor nunca será reemplazado igual a él hay que un bot hay que saber y hablar pregunta Darwin Castaño estas herramientas de inteligencia artificial se podrán más adelante implementar en todos los ámbitos educativos yo creo que no solo se podrán se tendrán que exacto iba a decir dos mil si es una necesidad si se convirtió ya es en una necesidad como les decía va a ser una analogía un poco tonta por así decirlo pero el mundo en este momento va en Ferrari y cada uno decide si va a seguir en burro entonces toca subirse al Ferrari todos al mismo tiempo porque si no pues nos vamos a quedar atrás esto no se le puede que por buena gente vamos a decir no es que es una herramienta peligrosa que sea una herramienta peligrosa si nadie está diciendo que no es peligrosa claro que es peligrosa imagínense un muchacho una de las cosas que no vimos que pena Juan Pablo yo podría no lo vamos a hacer pues porque no nos da el tiempo pero yo podría pedirle referencias de personajes históricos como Hitler aunque me va a decir que no pero hay técnicas para pasar ese filtro y que realmente nos empiece a hablar como Hitler o como un personaje ficticio como Jack el Distripador o personajes así por el estilo pueden asumir esa personalidad ustedes le pueden pedir que asuma esa personalidad entonces imagínense un adolescente hoy en día que viven con 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 cosas muy difíciles de manejar dentro de la adolescencia que encuentren un compañero un chat GPT pidiéndole consejos a una personalidad de ese tipo es peligroso claro que sí por eso hay que estar ahí como parte de la sociedad pendientes de qué está sucediendo para saber cuándo también ponerle freno al asunto yo quiero agregar algo también Jorge y es y lo dice el chat GPT cuando tú entras por primera vez como recomendación cuidado con los datos que le ingresas en los prompts si tú estás por ejemplo Jorge ahorita hablaba que en la empresa resolvieron un problema utilizando el chat GPT cuidado con los datos que de pronto se te da un dato confidencial porque recuerda que el chat GPT se alimenta constantemente de los datos y precisamente por eso es que ellos monetizan entonces esa advertencia es muy importante hacerla si tú estás resolviendo un problema de tu trabajo o un problema que tenga cierta confidencialidad cuidado con los datos que le estás suministrando así es el tema de datos toma cada vez más relevancia y más con esto y no solamente los datos sino lo que cuesta usar chat GPT que es lo que de lo que poca gente habla la capacidad de procesamiento que exige hacerle una simple pregunta chat GPT es enorme el consumo de energía de chat GPT es enorme y eso seguramente en unas semanas o algo en medio de la guerra entre estas grandes tecnológicas se vayan a empezar a reclamar ese tipo de cosas y nos cuenten cuál es la realidad de eso como tal y es muy muy pero muy valioso la acotación que hace Juan Pablo hay que ser muy cuidadoso con lo que se le entrega uno no le puede entregar por ejemplo todo el yéndome al contexto del ejemplo que les ponía ahorita uno no le puede entregar todo el código de la app cierto hay que ser muy estratégico pero uno de pedacito en pedacito se lo resulta entregando todo eso es una realidad bueno Cris no sé si hay más preguntas bueno creo que tenemos tiempo para una o dos más Santiago dice cómo se integra esta inteligencia artificial con la creación de imágenes con esta específicamente recuerden que esta es únicamente texto aunque le podemos pedir imágenes básicas tablas cosas así pero cuando hablamos de imágenes básicas es que hace por ejemplo un triángulo en rayitas cosas así muy específicas pero OpenAI perdón me voy a ir aquí les vamos a tratar de mostrar aquí rápidamente OpenAI tiene una que pena aquí no sé por qué me salió por otro lado voy a poner Dalí aquí está OpenAI tiene dos cosas principales ChatGPT que es el más famoso en ese momento antes de ChatGPT me hubiera dicho antes de noviembre del año pasado que se volviera hasta una locura ya tenía Dalí Dalí que se basa en una tecnología relativamente parecida a la que estábamos hablando también genera imágenes por ejemplo yo le puedo pedir aquí mediante un prompt sencillo es desarrollador de desarrollador de código desarrollador de código en pongámosle en París a ver que saca entonces en temas de imágenes realmente ya llevamos varios años de hecho en la semana pasada en lo que se conoce como el GTC de NVIDIA estas imágenes se supone que ninguna es real todas son creadas basadas en inteligencia artificial por ahí se les ven unos detallitos otras cosas pero la semana pasada en el GTC de NVIDIA que es el fabricante de GPUs más importante en ese momento del planeta hizo su lanzamiento este año y esa es una de las cosas pónganle muchísimo cuidado porque esas cosas van a cambiar absolutamente todo estamos hablando de que NVIDIA está ofreciendo procesos en nube para hacer cosas extremadamente complejas para que una empresa o para que una persona siempre y cuando tenga con que monte en su nube su propio chat GPT podemos rayar con cosas muy extrañas como que alguien monte la personalidad de su esposa muerta en la nube para chatear con ella todos los días estamos hablando de una capacidad de información y de servicios en nube realmente muy alta y también se habló del servicio Picasso en nube que está orientado absolutamente todo a generación de videos e imágenes con inteligencia artificial es una cosa realmente muy potente y una de las cosas más interesantes es el Omniverse que empieza a tomar mucha relevancia y se conecta con la feria con el CES que es la feria de consumo electrónico más importante del mundo que se hace cada principio de año en Las Vegas y es que el centro de atención este año en el CES fue realmente más hacia el metaverso pero hacia las cosas del metaverso gafas guantes hápticos de todas estas cosas pero para eso se necesita poder de procesamiento y aquí es donde entran todas estas tecnologías a jugar un papel muy importante y si ustedes pueden empezar a chatear directamente o hablar a crear su propio metaverso simplemente con hablar o escribirlo pues imagínense de que estamos hablando ya no se necesita tener el conocimiento técnico profundo de las cosas sino cómo saber preguntarle y cómo empezar a integrar con este tipo de herramientas que están tan a la mano vamos a finalizar con esta pregunta Liliana María López dice cómo afectaría el tráfico de internet cuando ya la gente no tenga que visitar las páginas debido a que ChatGPT les da la respuesta esa pregunta está súper buena Dan el famoso SEO que es el que normalmente usan los buscadores para posicionarlo a uno está entre la espada y la pared ¿por qué? si yo me voy aquí a Bing yo a Bing le puedo preguntar cosas en las cuales me va a dar por ejemplo dame opciones para visitar Cartagena lo estoy haciendo dentro del mismo contexto no es bueno hacerlo dentro del mismo contexto porque él viene recuerden que estos son contextos conversacionales él viene con un contexto de un lenguaje de un código de programación que tiene que ver esto con Cartagena pero vamos a ver que nos sale si nos saca algo aquí rápidamente normalmente Bing que está liderando en ese momento está sacando digamos que respuestas con referencias es decir normal vamos a ver si cuando termine lo hace normalmente lo hace al finalizar la respuesta pero normalmente dice isla del rosario y empieza a poner las referencias directamente ahí entonces si yo le pregunto empresa de robot aquí están unas de las de las referencias que pone me dice la una no sé qué entonces lo que se espera es que después de que uno pregunte la respuesta sea lo suficientemente interesante como para que uno le pueda dar clic a la referencia y llegar a la página de la cual se está buscando entonces por eso les decía el SEO en este momento realmente están veremos porque apenas vuelve y juega lo que les decía ahorita apenas estamos aprendiendo cómo cómo está cambiando esto hacia dónde nos está llevando pero en definitiva va a haber un cambio lo que pasa es que todavía no sabemos bien cómo va a ser pero en definitiva va a haber un cambio bueno excelente muchas gracias entonces por toda su participación doctor Alina se encuentra todavía por acá para que demos cierre a este encuentro Jorge aprovecho para agradecerte en nombre del Politécnico Polonciano hay meses acá David y el Comité Universidad Empresa ha estado por traer tu valioso conocimiento de experiencia y sensibilizarnos que yo creo que ese es el objetivo principal en este tipo de charlas de que nos enfrentamos a un momento un punto de inflexión histórico comparado y equiparable con la llegada del internet y tenemos que hacer algo al respecto antes de que nos vayan las personas bueno termina tranquilo no yo quiero dejar una reflexión muy 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 profunda y es estas herramientas llegan es para facilitarnos la vida no para complicarnosla y para evitar que se nos complique hay que usarla hay que usarla no nos podemos resistir al cambio hay que ser muy resilientes a esto que está llegando es una realidad no podemos dejar que esas brechas que son tan marcadas en nuestro contexto social se 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 acrecienten más nosotros como educadores y y bueno y como simplemente miembros de la sociedad somos el puente para que esta información llegue de la mejor manera tal vez a esas personas o a esos contextos a los que no llega tan fácil entonces lo que los invito es úsenla seguramente no pierden nada simplemente úsenla entonces para finalizar bueno vamos a dejar de presentar y les vamos a pedir a los asistentes que quieran dejar el registro pues de este encuentro que abran sus cámaras ya Erick nos va a pedir la autorización y dejamos pues un mosaico de registro fotográfico de las personas que estuvieron en este encuentro las personas que nos quieran colaborar ayudar pueden abrir sus cámaras por favor no me deja dejar de presentarme ayudan por favor que no me haga la parte superior derecha hay un cuadrito que dice dejar de compartir haz que está por acá detrás de un aviso ya bueno entonces Erick adelante darle las gracias a la audiencia por estar en un horario tan neurálgico donde la gente se está desplazando para sus hogares esperamos en la próxima tener un horario en la mañana 8 de la mañana como siempre y acostumbradamente lo hemos realizado los conversatorios que hace el Comité Universidad de Empresa Estado esperamos entonces en un próximo evento volverlos a citar a las 8 de la mañana porque me han preguntado pero bueno es un horario donde uno va a estar allá así que a cada uno de ustedes gracias por compartir con nosotros un espacio tan neurálgico a al ingeniero Jorge a nuestro compañero Juan Juan Pablo y a a todo el equipo de trabajo mil gracias por este apoyo y respaldo esperamos tenerles nuevamente las memorias van a quedar en el en la página de YouTube del Politécnico les vamos a mandar el enlace y nos vamos a tener un segundo conversatorio a mediados de mayo esperamos poder contar con ustedes una feliz tarde y mil gracias a cada uno de ustedes a la doctora Carmen Úsuga que se conectó todo el tiempo no sé si aún esté por acá mil gracias a Viviana de la escuela 4.0 del Tecnológico del Pascual Bravo y a cada uno de ustedes mil gracias por atender este llamado y por la confianza muchas gracias por la invitación bueno hasta luego muchas gracias a todos que tengan una feliz noche muchas gracias voy a dejar entonces de grabar voy a pasar la grabación hasta luego hasta luego muchas gracias feliz tarde hasta luego gracias al comité cube